Lindo espectáculo, muchas gracias Rodrigo, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Bueno, el orgócito de Lluvia Estrella, es claro que por esta hay que pagar. El debut de Alicia Keys, Cat Stevens, el regreso de Bon Jovi, Iron Maiden a nuestro país. Parte de los conciertos que tiene preparada la agenda para este segundo semestre. Tome lápiz, papel y vaya ahorrando plata. Aquí se los contamos. Ya se acaba el primer mes de este segundo semestre del 2013 y la cantidad de visitas musicales a Chile suma y sigue. Alicia Keys, Blurk, Cat Stevens o Bon Jovi y los conciertos que vienen a cerrar la agenda de espectáculos de este año. Comienza agosto cargado de la música chilena Los Bunkers. Lanzarán el próximo 2, La Velocidad de la Luz, su nuevo disco en el Movistar Arena que además grabarán un DVD en vivo tal como ocurrió en el 2006 en el Teatro Teletón. Mes que además otra banda nacional marcará la jornada. El 15 de agosto los Jaivas celebrarán sus 50 años con un show gratuito en el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes. A 35 años de la banda Bauhaus, Peter Murphy vuelve por tercera vez a Chile al Teatro Copolicán el próximo 10 de agosto. En el mismo lugar que el 24 tendrá a los auténticos decadentes y en Casa Piedra el 31, a Belinda Carlyle. Ese mismo mes, poco antes del 14, llegará Papa Roach al Movistar Arena. Aquí un saludo para los fanáticos. Lleva a la Arena de Movistar Arena en el 14 de agosto, porque vamos a estar ahí, Papa Roach va a estar ahí, tú vas a estar ahí, y vamos a tener el momento más increíble. Lleva a ser bien de Bruce Springsteen, se presentará por primera vez en Chile el 12 en el Movistar Arena. El día después será el turno de Buen Dubien al Estadio Monumental que ya comenzó la venta de entradas. El 23, pisará por primera vez suelo chileno Alicia Keys en el Movistar Arena. El rock se tomará la escena musical en octubre con el regreso de Iron Maiden al Estadio Nacional. La banda se presentará el 2 Punta Slayer y Ghost, mientras que la banda de ocio Super Black Sabbath arribará por primera vez a Chile al Estadio Monumental el 4 Punta Megadeth. Fuera del rock el 11 de octubre presentará en el Movistar Arena a Violeta, el fenómeno de Disney que ya suma 6 conciertos. Luego de una larga espera, los fanáticos de Blur verán a su banda por primera vez en la pista atlética del Estadio Nacional el 7 de noviembre. El día antes estará Marc Anthony en el Movistar Arena con su gira mundial y el 19 será el regreso de Sarah Brightman al mismo lugar. En los conciertos, el 28 y 30, tocará por primera vez en Chile Cat Stevens. Solo parte de los conciertos que se vienen en los próximos meses sin hablar de los festivales y las especulaciones, como Stevie Wonder, que debutaría en Chile en diciembre. ¡Suscríbete al canal!